¡Pasa! ¡Pasa! Mi mamá, no sé qué pasa, que no se ha nada. ¡No se me olvidan nada! Es lo mismo que yo. La pierna derecha. La pierna derecha. Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Lo que estáis escuchando son diálogos, trocitos de la película de la que vamos a hablar ahora, se llama 100 metros y han venido para hablarnos de ella, Dani Rovira y Alejandra Jiménez Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Alexandra Ahora estoy mejor Ni te corrige ¿En México cómo dice en México? No, pero tú cómo dice sexo Pues ya está En México dice en México pero realmente es México Yo realmente soy Alexandra No, no, tú crees que eres Alexandra A ti te han dicho desde pequeña Ya que eres Alexandra, pero porque a los niños se les miente Tú eres Alejandra, pero como se ha americanizado tu nombre Creo que estás equivocado Vale, pues la entrevista es el agua a Dani ¡Hala, fuera! De hecho yo soy zurdo, pero de pequeño me obligaron a ser diestro Bueno Alexandra, Jiménez y Dani Rovira están aquí con nosotros para hablar de esta peli 100 metros, que es una historia real Está basada en una historia real Bueno, contádnoslo vosotros Bueno, pues sí, está inspirada en una historia real que es la historia de Ramón Arroyo Un hombre pues que a priori una vida normal con un trabajo, bueno, de cierta alcurnia y de repente le diagnostican una enfermedad degenerativa Que es la esclerosis múltiple Que es la esclerosis múltiple Y bueno, pues como casi todas las personas que se le diagnostican pasan por una etapa de, bueno, de no aceptación y bueno, y cuando empieza a superarla Ramón descubre que el deporte es una, bueno, una válvula de escape para poder conllevar su enfermedad hasta que decide hacer una machada Una machada, ahora hablamos de eso Una locura, ¿no? Una locura Alexandra, ¿conocíais a alguien o teníais, antes de hacer la peli conocíais a alguien o teníais trato con alguien cercano No, tanto como trato cercano Sí, sí que conocido un poco por encima algún caso, pero no en profundidad No en profundidad hasta que nos hemos adentrado en el trabajo de la película De todas maneras, esta peli no hay que verla yo creo, por lo que me han contado porque yo no he visto la peli nuestra compañera sí la ha visto no lanza un mensaje no es un dramón, sino todo lo contrario Es un mensaje muy positivo La gente que no crea que va a ir ahí a llorar a ver un dramón Bueno, al revés Yo creo que precisamente el tema es que Ramón coge el deporte como revulsivo para decir, vale, lo que me está pasando sí es un drama porque es verdad que es una situación complicada pero yo le voy a dar la vuelta y gracias a un reto como un Iron Man que no es poco reto Hombre, está considerada la prueba más dura del mundo Sí, sí, es tremendo un Iron Man Lo más duro que eso puede ser hacer dos o tres pero es una locura lo que hace este hombre Y sí, a ver, no... Relata las luces y las sombras no esconde en ningún momento la película La realidad La realidad y lo duro que es tener una enfermedad así por supuestísimo Lo que pasa es que este hombre da el ejemplo de decir ya no es que hagas un Iron Man ya es el ejemplo de decir que nadie diga lo que puedo y no puedo hacer Eso lo tienes que decir tú y es la lección que nos da Ramón en esta película Vamos a escuchar al propio Ramón Arroyo en una conferencia hablando de eso A mí hubo un momento que me sacaron la tarjeta amarilla hasta entonces era un poco bueno, bastante capullo y no he disfrutado de la vida a tope Me sacaron la tarjeta amarilla y a pesar de eso pues tampoco hice mucho caso hasta que hubo un momento que ya me decidí a disfrutar de la vida Yo solo os pido que no esperéis a que os saque el árbitro la tarjeta amarilla Hay veces que sacan la directa ¿verdad? Y te quedas con cara de gilipollas Bueno, yo tengo una enfermedad crónica degenerativa incurable que suena fatal y vengo a deciros que vosotros también la tenéis se llama vivir o sea, lamento deciros que todos os vais a morir poco a poco cada día estamos los viejos Él dice crónica degenerativa e incurable ¡Bum! En total, tú decías he sentido el miedo y la incertidumbre de la esclerosis haciendo esta peli o sea, tú has sido capaz de decir ostras, esto da miedo Sí, sí, con esta peli he vivido y bueno, supongo que también Alessandra y muchos de los compañeros que hemos estado hemos llegado a estar tan metidos en la historia que en ciertas secuencias pues llegas a sentir cosas que sabes que no te pertenecen o no deberían pertenecerte a ti como actor pues porque de repente has descubierto que te has metido tanto, tanto en la piel del personaje que llegas a sentir pues eso, el miedo la incertidumbre llegas a sentir cosas que que te dan hasta como miedo pero porque creo que nos hemos implicado tanto en el proyecto y el hecho de haber podido conocer y que ellos nos hayan ayudado a Ramón y en caso de Alessandra a su mujer, a Inma y cómo fue esa relación con ella ¿qué te contaba? porque Ramón es el que lo sufre realmente pero la persona que está a su lado también tiene claro que afrontar la vida de otra manera ¿qué te contó a ti? ¿qué has intentado reflejar? Yo lo que he intentado reflejar es sobre todo la personalidad que tiene ella que es tan ella tiene una determinación tremenda tiene una fuerza tremenda para arrastrar a toda la familia y ser una gran estratega llevándolos a todos hacia donde ella quiere por el bien de ellos pero al mismo tiempo es una mujer muy muy emocional entonces esta dualidad es muy curiosa porque por un lado tiene esa capacidad de estrategia ¿no? de planear y de imprimir fuerza y paciencia para llegar hasta donde quiere y por otro lado es una mujer que tal y como siente se expresa ¿y cuando hablaba con vosotros no sentía como una especie de invasión de su intimidad? claro porque no sé al fin y al cabo es una realidad y de repente llegan aquí unos a que le cuente bueno pero también es la forma ¿no? de a toda esa gente que se encuentra en una situación parecida que de pronto porque estamos hablando de esclerosis pero podemos hablar de muchas otras situaciones ¿no? a mí en tu caso fíjate que Ramón es el protagonista sin duda pero tú representas no solo a la mujer sino a toda la familia a todo el entorno que de pronto tiene que enfrentarse a una situación que es muy complicada que no conocen para la que no se está preparada y sin duda la actitud es lo primero pero la actitud de ella además de una en cuanto les dan la noticia ella ya lo está digiriendo él no y ella lo digiere y ya empieza a reaccionar y a trabajar en ello entonces por eso Irma es el motor de Ramón porque desde el primer momento coge el toro por los cuernos le coge a él lo arrastra y lo levanta claro Dani tú perdona María tú fuiste tú te licenciaste en actividad física y deporte ¿no? en la facultad de Granada sí ¿y qué pasó? ¿qué enamoración? que tengo el título metido en el armario y yo creo que se va a quedar pero mira que bien te ha venido eso es para LinkedIn puntual sí, sí bueno o para Wallapop incluso para sortearlo pero esa licenciatura que es INEF como lo que era antiguo INEF sí, sí lo que era antiguo INEF y bueno lo que pasa es que conforme iba estudiando la carrera se me empezaron a despertar es la manía que tenemos en este país de que con 17 años se supone que ya tienes que saber lo que quieres ser de mayor y claro pues yo me metí en esta pues porque era lo que no pues está bien bueno pero nunca resta no, no resta al contrario la preparación física que tienes claro a eso iba yo porque claro yo fui una vez a al gimnasio una vez por fuera Ramón Arroyo es el cuarto enfermo de esclerosis en terminar un Ironman ojo con eso yo sé que tú eres muy deportista te gustan los retos sí, me gusta muchísimo pero un Ironman ojo con eso sí, sí, sí la preparación para hacer la peli también ha sido dura a mí me gustaba más Thor no, esto siempre funciona así él puede seguir pero tú me puedes seguir contestando quiero decir habrá un esto es Halloween quiero decir es fantástico sí, la preparación ha sido a mí me gustaba más Loeb no, la preparación ha sido que no le deis bola bueno, lo que pasa es que durante la peli como al final decidimos hacer un medio Ironman que había dos meses después pues a mí durante la peli yo me iba preparando una prueba real entonces gracias a Dios que estaba muy muy en forma físicamente no me ha supuesto o sea, pasa por ejemplo muchísimo más frío que no se dice ni se ve pero he pasado más frío que un perrillo chico en esta peli pero el resto la verdad que sí que me ha venido muy bien el haber sido una persona deportista medio en forma oye Alexandra tú fuiste bailarina profesional estuviste en el ballet de Cuba ¿no? sí y qué tal es Alicia Alonso esta Alicia Alicia Alonso es dura ¿no? es dura que te cagas ¿no? pues sí yo la verdad es que no traté demasiado con ella ella estaba dirigiendo la compañía pero era bastante inaccesible traté poco pero lo que traté con ella ella la verdad es que me dio la clave para dejar de bailar y ser actriz sí vaya todos empezamos tuve una conversación de lo más interesante con Alicia Alonso y me sirvió mucho porque además me dijo vete haz lo que tienes que hacer y en caso de que te arrepientas vuelve porque aquí te estamos esperando con la puerta abierta fue muy bonita ¿y te has arrepentido en alguna cosa en dejar el ballet? no, no, no es duro y sé que tanto ella como María de Ávila que fue mi maestra aquí en España las dos sabían que yo tenía que dejarlo y ser actriz y además es que luego te salen callos en los pies sí, se te quedan los pies feísimos los pies horribles lo peor de lo peor el bailar yo entrevisté una vez a Tamara Rojo en Londres y me dijo que se acostumbra ella estaba acostumbrada a vivir con dolor claro ya que desde que se levantaba ya le dolía todo sí maravilla esa muy joven muy joven Tamara Rojo el ballet es muy duro el ballet es muy duro oye y Carra Lejalde claro y tú ya soy como el dúo con la traba o sea hay alguna cosa en la que no aparece Carra Lejalde o al revés cambiando el rollo mucho en esta ocasión porque en los registros sí bueno es lo que digo la mitad de mi carrera cinematográfica la he hecho con él o sea que pero bueno es verdad que hemos vuelto otra vez a hacer los roles de suegro y yerno pero estamos muy contentos porque creemos que en este proyecto lo hemos hecho desde un sitio un lugar muy muy diferente y que en ningún momento la gente de sus casas va a ver a Rafa y a Coldo en ningún momento tampoco pasa nada ¿tú crees que en este país a los actores de comedia o los actores que se han prodigado más en la comedia hasta que no hacen una película no voy a decir un drama pero seria entre comillas no se les pone el cartel de actorazo o actrizaza debería ser al revés debería ser al revés somos así y tú volverías a presentar los Goya pues sí ¿por qué no? pues venga vamos a hablar de ello ¿y tú? yo no tú no mira hablando de vuestra peli otra vez de 100 metros vamos a escuchar precisamente a la mujer de Ramón de Ramón Arroyo tenemos una declaración suya entramos como equipo entramos como lo que somos porque esto y donde estamos y donde hemos llegado pues lo hemos hecho juntos ahora la enfermedad está controlada bueno al principio bueno al principio no sé pero hace tiempo a los enfermos de esclerosis múltiple se les decía que reposo que reposo que no podían hacer deporte ni ejercicio que eso era malísimo y luego se ha comprobado todo lo contrario cualquiera de los dos Alessandra sí bueno desde el desconocimiento se dicen muchas barbaridades y yo creo que pues se han llegado a decir que el jamón era malo exactamente y el aceite de oliva exactamente el jamón no puede ser malo para nada en la vida pues depende de lo que conviene se dicen muchas tonterías vale igual tampoco sé qué decirte si me mata alguien que sea un jamón efectivamente no yo creo que el problema con esta enfermedad es el gran desconocimiento que hay yo entrevisté el año pasado a otra persona que se llama Minu Rovirosa que efectivamente le pasa lo mismo que Ramón Arroyo y este hizo completó un reto brutal 12 maratones en un año colega se hizo 12 maratones en un año mira vamos a escuchar lo que nos decía Minu Rovirosa también sobre este tema bueno yo sigo haciendo deporte ahora lo había hecho cuando llegué al 2012 pues ya llevaba 20 y pico maratones ya tenía pues bueno ya bastante base para hacerlo ahora lo hago menos me he tenido algún brote el último año y entonces pues voy más justo de fuerzas pero aún así hago todo lo que puedo o sea que este mediodía salió en bici y bueno me apunto a a todos los bombardeos es importantísimo eso bueno al final tampoco la sensación de que es la medicina es hacer algo que te motive en este caso puede ser el deporte pero sí 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 o sea yo también fui aprendiendo a lo largo de este proceso que el hacer deporte teniendo esclerosis múltiple o sea no es no es una receta quiere decir puedes estar haciendo deporte y al día siguiente que te dé un brote pero en general hacer deporte te hace sentir mejor siendo diabético teniendo esclerosis siendo una persona da igual o sea el deporte es algo que te hace sentir bien sin estar enfermo entonces es un poco también lo que que no es que no es la panacea el deporte para este tipo de pero siempre te hará sentir mejor como alimentarte bien si es que es una cosa que es de cajón oye vosotros habéis estado mucho tiempo subido en el escenario también además de delante de las cámaras tú como bailarina un montón de tiempo y tú también como actor en las tablas de teatros quiero decir lo echáis de menos o seguís haciendo o sea como se dice María con vaginando tú sigues haciendo la gira del club de la comedia de vez en cuando cuando puedes sí sí es verdad que el volumen de actuaciones ahora es bastante menos y que nota uno que pierde la forma pero bueno yo todos los años mis 10-15 actuaciones de teatro de impro y mis 5-6 actuaciones de monólogos sigo haciendo ¿y te mola más eso? las tablas con el público ahí delante o no? mola mucho porque el feedback es inmediato en una película puedes disfrutar el rodaje y demás pero claro luego el feedback por ejemplo ahora esta peli estamos disfrutando el momento en el que la gente lo vea pero es un feedback como que te viene a los 9 meses ¿vais a rodar 8 apellidos chinos? ojalá o norcoreanos por favor ahí te metes un momento y tú vas a estás también alternando no la verdad es que no y tampoco tengo plan para volver al teatro pero no esto queda muy mal pero no lo echo de menos vais a celebrar Halloween esta noche vais a salir por ahí a mi no me gusta yo celebro bueno es que la noche Halloween es mi cumpleaños anda ¿en serio? sí el 1 de noviembre es mi cumpleaños que bueno pues te vamos a dar cabalabazas pues muy bien yo me pondré una careta y me iré por ahí a hacer el ganso que bueno pues felicidades pues muchas gracias 26 26 que guay igual que yo ya me has cogido bueno Dani Rovira Alessandra Jiménez muchísimas gracias chicos enhorabuena por esa película de una pinta fantástica 100 metros iremos a verla el cine el día del estreno ¿es? el 4 el 4 de noviembre bueno pues a partir del 4 ya sabéis una cita más para ver una película española que se está haciendo un pedazo de cine de verdad pedazo de cine se está haciendo en España ¿les pedimos algo para el museo? ¿llevarán algo en los bolsillos? ah sí mira a todos los invitados les pedimos algo de lo que lleven en el bolsillo porque luego vamos a hacer una exposición con vamos a hacer el museo de los invitados cualquier chorrada o sea da igual una goma del pelo sonados de caramelos azucarillos eso fantástico mira bolsa para la caca del perrete muy bien una bolsa de la caca del perro muy bien espero que sea parada del perro sí bueno porque en Alessandra creo que va bien lo digo porque mira a juzgar por el olor que hay en mi calle desde la puerta de mi casa aquí a la radio todos los días alucino o sea se puede salir de copas se puede beber se puede ir de juerga pero lo de ser un cerdo eso no tiene justificación queridos amigos Juan Luis Cano Dixit por supuesto que la gente puede salir de copas pero no tiene por qué mear en la puerta de mi casa les pedimos a Alexandra y Adán y que se queden a pagar velas con nosotros que no van a pagar ninguna vela yo estoy preocupada que no te preocupes está todo controlado todo controlado bueno esto está ardiendo gracias chicos chau 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 chau